Andrés Manuel López Obrador dio el lunes su última rueda de prensa como presidente de México. El mandatario, que termina su periodo de seis años con un 70% de popularidad, destacó los logros de su gobierno, así como la satisfacción de que el martes entregará el relevo a su aliada Claudia Sheinbaum. Durante todo su mandato, López Obrador ofreció ruedas de prensa cada mañana de lunes a viernes, totalizando, según la consultora Spin, 1.436 ediciones. Como parte de sus últimas acciones como jefe de Estado, firmó la promulgación de dos reformas constitucionales propuestas por él mismo y aprobadas por los congresos federal y estatales, dominados ampliamente por el partido oficialista Morena y sus aliados. Una de ellas reconoce los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos y la otra concreta el pase de la Guardia Nacional, el principal cuerpo de seguridad, al mando de la Secretaría de la Defensa. Ambas serán publicadas el martes para su entrada en vigor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!